El doble de esta plaza deriva en un templo. Templo que una vez estuvo aquí construido por propio y dedicado a la diosa romana. Aunque otras puentes dice que estaba dedicado a la diosa egipcia. Reapareciese tu influencer favorita. Hoy hemos venido a lucirnos descubriendo el nuevo... nuevo salvitiento para ti. ¡También! ¡No! 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 Pasadabuna es una de las plazas más famosas de la ciudad y alberga de Andes, palacios e importantes obras escultóricas. Pasadabuna es una de las plazas más famosas de la ciudad y alberga de Andes, palacios e importantes obras escultóricas. ¡No! 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 ¿Por qué no funciona? ¡No! ¡No! ¡Aguila, se ve aquí!